Póngase de pie, abra su Biblia en Primera Samuel, Primera Samuel capítulo 10. Para el que no tiene Biblia todavía con él o con ella, en el proyector, ahí en la pared se va a proyectar el texto bíblico para que usted también pueda leer con nosotros. No estamos en contra de usar la tecnología y que usted tenga su Biblia en su teléfono, gloria a Dios, ya sea escrito, en audio. Lo importante es que usted lea la Biblia, pero es importante que el cristiano evangélico traiga su Biblia a la iglesia. La Biblia es la bandera de la patria celestial, es la espada de dos filos. Y me compartía, hermano Elmer Turcio, compartía conmigo anoche, dice que un día iba él, él del culto, iba cruzando un tramo que es bastante oscuro por ahí. Y venían unos borrachos, quizás venían endrogados y quizás traían la intención de robarle, no sé qué. Y dice que empezaron a hablar con él y cuando vieron que traía la Biblia, le dijeron, no, usted trae la Biblia, usted lo respetamos. Imagínense si no hubiera llevado Biblia el hermano, hubiera llevado el iPhone ahí, el iPad, verdad, es importante, hermano. Es la identificación del cristiano, del creyente. Si hay alguien aquí también que siente pena andar en la Biblia, reprenda al diablo, porque Dios no le va a poner eso. Aleluya. ¿Estamos, hermano? Primera Samuel, capítulo 10, versículo 19. Primera Samuel, capítulo 10, versículo 6, perdón. Versículo 6. Leemos un versículo de la palabra del Señor y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá a su objetivo con poder y proletirás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Oiga bien. Y serás mudado en otro hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponga su Biblia allí en la banca, cierre sus ojos, levante sus manos a lo alto y ore por mí, mi hermano. Pídale a Dios que Dios ponga palabra en mi boca. Pídale a Dios que esa palabra que usted necesita, que necesita el amigo, aquel invitado, que Dios la ponga en mis labios para yo transmitirla con la ayuda del Espíritu Santo. Dios mío, muchas gracias, es con tu ayuda, es por tu gracia, es por tu amor que estoy aquí. Bendito Dios, te pido que hables con poder, que hable Dios mío conforme a tu perfecta voluntad. Dios mío amado, te pido que salves hoy aquel que no es salvo. Te pido que salves aquel que no es salvo. Señor amado, que sanes al que vino enfermo, al que vino desalentado. Lo levantes, Dios mío, en el nombre de Cristo. Padre, que cae en todas las otras voces. Toda distracción, Padre, sea quitada en el nombre de Jesús. Y que solamente la voz del Espíritu Santo, aleluya, hable en esta tarde para la gloria de tu precioso nombre. Gracias, Dios de gloria, bendito sea el Señor en esta tarde. Gracias, Padre, aleluya. De un gloria a Dios y siéntese, mi hermano. Quiero hablar en esta preciosa tarde bajo el tema, convencido o convertido. Convencido o convertido. Porque hay personas que están convencidas que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que el Evangelio es la verdad, que Cristo es el único camino del Padre, pero hasta ahí no se han convertido. Entonces usted sabe que hay por lo menos tres grupos de personas en la iglesia. Están los conmovidos. Están los convencidos y están los convertidos. Conmovidos, convencidos y convertidos. ¿En cuál grupo están? ¿Cuál es el conmovido? El conmovido es aquel hermano que siente lindo escuchar cantos, escuchar un mensaje con agrado, lo oye, se goza. Y quizás pone en práctica parte de lo que sabe. Y cuando oye los cantos se conmueve y quizás hasta llora, ¿verdad? Pero no ha habido ese arrepentimiento. No ha habido esa conversión al Evangelio verdadero de esa parte del Señor. Son los conmovidos, los conmueve el Señor. Cuando ve la película de la pasión de Cristo, ¿verdad? Como el Señor sufrió, se conmueve, llora, quizás le salen lágrimas. Pero no hay un cambio en su vida. No ha habido ese arrepentimiento que le lleva a la conversión. Yo le quiero decir a esa persona que está conmovida. Se conmueve cuando está ahí, ¿verdad? Pero ese sentir lo tiene que llevar a usted, amado hermano. Le quiero decir en este día que eso lo tiene que llevar a usted a convertirse, a arrepentirse de sus pecados. Porque es el arrepentimiento el que abre el camino a una nueva vida. Dice aquí el pasaje que hemos leído. Entonces, estoy leyendo 1 Samuel 10, versículo 6. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Personas que quieren ser cambiados sin que venga ese poder sobre ellos. Es imposible. Muchas personas dicen, yo no lo hago porque no voy a poder. ¿Cómo va a poder si no le permite a este poder que venga sobre usted? Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serán mudados, un cambio, una transformación en otro hombre, no en otro cuerpo. Es el mismo cuerpo porque cuando se refiere a otro hombre es una persona totalmente diferente, con nuevas actitudes, nueva manera de pensar, un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y aquí, en el Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo, se refiere al Rey Saúl. El Rey Saúl era una persona temerosa, era una persona quizás con baja autoestima, se creía quizás demasiado grande. Oye, que la gente siempre se burla de las personas. Si es chaparrito, que porque es chaparro. Si es muy grande, que es muy grandulón. Si es flaco, que es muy flaco. Si está panzón, que es muy panzón. Entonces eso le pasaba a Saúl. Usted no importa, lo importante es que Dios lo ve tal como es. Amén. Un hijo y una hija de Dios. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, ese poder que cambió a Saúl, solamente venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Tres grupos de personas. Reyes, sacerdotes y profetas. Pero una vez que Cristo murió en aquella cruz, y Él dijo, consumado es. Y una persona, desde que Cristo murió, allá y entregó su espíritu al Padre, y Él dijo que iba a enviar una promesa, que es el Espíritu Santo, que iba a estar con todos aquellos que creen en Él. A partir de ese momento en que Cristo entregó el Espíritu y resucitó al tercer día, el Espíritu Santo no vino en ese momento, dice la Biblia, que pasaron 40 días. Pero un día en el aposento alto, estaban orando los apóstoles y los discípulos. Estaban orando y de repente vino un viento recio con poder que llenó aquel lugar donde estaban. En el Libro de los Hechos, capítulo 2, habla eso la palabra. A partir de ese momento en que el Espíritu Santo vino para quedarse. Para quedarse aquí en la tierra. Y llenar de poder a todo aquel que crea en Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice en el Libro de los Efesios, que desde que oímos el Evangelio de verdad y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no son solamente los reyes, ya no son solamente los sacerdotes, ni eran solamente los profetas, sino ahora es todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, con todo su corazón y con fe, va a venir ese poder de lo alto para ser cambiado, para ser transformado. Bendito sea su nombre. Por eso es un engaño de Satanás que el diablo le dice a las personas, no vas a poder, no creo que puedas. Creo que no vas a poder, hay tantas cosas que tienes que arreglar. Hay personas que dicen, quiero dejar esto primero, dejar el otro primero. No, no, si el Señor dice, venida a mí así como está, así como entró ahora usted aquí, así como vino aquí a este lugar, el Señor dice, ven a mí, tal como esté cargado, cansado, que yo te voy a hacer descansar. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo como Señor y Salvador y que usted reconozca que usted ha pecado y se arrepienta, va a venir ese poder que vino sobre este hombre aquí. Y van a venir cosas maravillosas sobre su vida. Dice, disculpe usted, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 19. Gracias, hermana Vil, Dios le bendiga. Gracias. Este es el frío afectado, hermano. Toda ha llegado la gripe. Hechos 3, 19, dice la palabra de la manera siguiente. Así que, ¿qué entiende usted por esa palabra? Como quien dice, no hay otra opción. El apóstol Pedro aquí está hablando con los fariseos, con los seduceos y todos aquellos religiosos que los persiguen a él. Que le dijeron que no predicara ahí en esa plaza y él predicaba, lo metieron preso, el ángel lo sacó y estaba parado predicando ahí otra vez. Ya lo habían azotado y dice que gritaban de gozo de haber sido dignos de ser azotados por la causa de Cristo. Y estaban predicando ahí y se les acercaron y les estaban diciendo que no les hemos dicho que no prediquen más en ese nombre. Le digo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, él le empieza a hablar y le dice, ustedes han sido los matadores, los que mataron a Cristo, los que lo despreciaron. Y él les empieza a hablar del plan de salvación y le dice así, esta frase es pequeña, dice, así que no les queda otra opción, no hay otro camino. Y lo mismo le digo a usted que está aquí, que está aquí por esta puerta. Así que no le queda otro camino más que reconocer que Cristo es el único camino al Padre. No hay ningún otro. Si otra persona le dice que hay otro camino, que hay otro puente para cruzar de esta tierra al cielo, es mentiroso. Y se llama diablo y Satanás. Aunque se vista como se vista, se llame como se llame, es instrumento del diablo. Así que arrepentidos. No hay otra opción, hay que arrepentirse. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Si hay alguien aquí que me diga que nunca ha pecado, no es de este planeta. La Biblia dice que si alguien dice que no ha cometido pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Y los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Eso es algo que está incorporado, hermano. Aún antes de que el niño tenga conciencia, el niño rompió algo, quebró algo y usted le dice, ¿tú fuiste? No, 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 le dice. Y está mintiendo. Todos hemos pecado. Por lo tanto, dice, así que arrepentidos, el arrepentimiento es la llave para abrir el corazón de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es, hermano, sentir culpabilidad, sentir dolor de haber hecho algo malo, de haber hecho algo que estaba fuera de orden, algo afuera de lo establecido. Eso es arrepentirse, sentir culpabilidad, sentir dolor. Así que arrepentido y convertido. O sea, que la persona cuando se arrepiente de su pecado, tiene que haber un cambio. cuando alguien cometió un gran error, y dice, no hombre, yo no vuelvo a cometer esto. Se arrepiente de haber hecho que, y dice, yo no voy a volver a hacerlo. El arrepentimiento le va a traer ese temor. El arrepentimiento le va a traer ese cambio. Yo tengo que ser diferente. Bendito el Señor. Así como cuando una persona sale de la cárcel, yo fui cuatro veces a la cárcel. La primera vez porque no fui a la corte, tenía corte y me arrestaron. Me dieron orden de arresto y fui. Pagué la fianza y salí. Después en el juicio, el juez me mandó que por tres fines de semana yo fuera a la cárcel del día viernes a las seis de la tarde hasta el domingo a las seis de la tarde. O sea, ir a estar guardado el fin de semana. Venir del trabajo cansado e irse a meter a la cárcel todo el fin de semana la gente paseando y yo encerrado hasta salir a las seis. Cuando se cumplió la tercera semana y ese día domingo yo salí de Seven Lack así se llama la cárcel de aquí del condado de Montgomery que está en Rockville. Yo salí de ahí y le dije en ese momento yo no era cristiano todavía. Yo salí y volteé a ver la cárcel y le dije Dios mío no permitas que nunca yo vaya a entrar a un lugar de esos otra vez. O sea, cómo es posible si salimos de una cárcel cómo va a querer estar otra vez. Entonces la persona que se arrepiente de sus pecados recibe el poder de Dios recibe ese poder que dice aquí que vino sobre Saúl y que iba a ser mudado en otro hombre en otra criatura en otro ser con el mismo cuerpo con la misma mente decir pero cambiado hermano. ¿Cómo será posible eso? Si es posible si es imposible para el hombre pero para Dios todo es posible es posible eso. Ahora el problema está en que las personas no le dan la oportunidad a Dios que obre en su vida. ¿Cómo usted va a poder afirmarlo? ¿Cómo usted va a poder probarlo si no se lo permite a Dios? Está como la anécdota aquella ¿verdad? Un incrédulo le dijo un ateo le dijo a alguien ¿y cómo me compruebas tú cómo es Dios? le dice ¿cómo es Dios? ¿o por qué me dices tú que es bueno y no me puedes probar? Y dice que en la ignorancia del joven ¿verdad? vio una naranja amarillita la cortó por la mitad y la exprimió así se la echó a la boca ¡ay! dice que dijo ¡qué rica esta naranja! ¿me puede decir usted cómo está? le dice pero ¿cómo te voy a decirle ¿te has comido? eres tú que lo has probado ¿cómo yo te voy a decir? así es Dios le dice ¿cómo me puedes decir tú que Dios no es real que Dios no tiene poder si no lo has probado? ¿cómo usted puede decir que no va a poder si no le ha permitido a Dios a través del arrepentimiento a través de la aceptación que el Señor venga con su poder y lo cambie y lo transforme y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese Espíritu Santo que cambia y transforma a las personas que solo Dios puede hacerlo ese es un misterio ¡amén! ¡alabado sea su nombre! y una vez hermano que hacemos eso nosotros se caen toneladas de acero que cegaban nuestra mente que cegaban nuestra vista la ignorancia se va son vendas invisibles que están sobre la persona que no ha aceptado a Jesús pero eso se obtiene a través del arrepentimiento reconocer que usted ha pecado que usted necesita a Dios en su vida usted podrá ser muy bueno muy buena persona si es mujer puede ser buena pero eso no le garantiza el cielo que ha hecho obras buenas gloria a Dios de buenas obras está pavimentado la calle al infierno gloria a Dios porque es buena persona yo cuando veo a esas personas así que no son tan malos digo yo que buen cristiano sería esta persona no le costaría entonces pues porque no le permite a Dios que Dios venga con su poder con su gracia le regale la vida eterna la salvación y traiga ese poder sobre usted dice así que arrepentidos y convertidos mire lo que pasa cuando usted se arrepiente y le permite a Dios que lo convierta para que sean borrados sus pecados no hay nada más que pueda borrar sus pecados no hay nada 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 que pueda borrar sus pecados si usted no se arrepiente solamente la sangre que Cristo derramó en la cruz y eso es gratuito lo único que tiene que hacer Jesús limpiame Jesús perdonarme y el Señor le borra todos los pecados como aquel que estaba aquel ladrón malhechor que estaba allá en la cruz con Jesús le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le dijo hoy vas a estar conmigo en el paraíso ahí hubiera pecado mató adulteró robó no importa él se arrepintió es lo que hace el Señor convertido para que sean borrados sus pecados si yo pudiera ver espiritualmente aquel que no ha aceptado Cristo está negro manchado por el pecado pero no se ablija si esta tarde usted acepta a Jesús y viene aquí a recibir a Jesús usted va a quedar blanco como la nieve bendito su nombre dice que será una nueva criatura así como cuando usted ve ahí tenemos varios bebés miren los coches esa inocencia con los que los niños miran y se ríen y vele las encillitas que todavía no tienen dientes que lindo verdad yo quiero decirte hoy que si usted acepta a Cristo así como usted ve ese niño así lo va a ver Dios a usted a partir de hoy una nueva criatura dice que las cosas viejas pasan y todas pasan a ser hechas nuevas en Dios nueva que lindo hermano eso solo Dios puede hacerlo y solo aquel hermano que es falto de entendimiento se niega a creer y dice para que sean borrados los pecados usted va a ser sus pecados van a ser borrados usted va a recibir el regalo no es el regalo que le dieron en Navidad no es el regalo es perecedero hoy usted puede recibir aquí el regalo de la vida eterna el regalo de la salvación el perdón de sus pecados pero dice para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio que precioso hermano o sea que hay que arrepentirse para que sean borrados los pecados y para que vengan tiempos de refrigerio que es un tiempo de refrigerio un refrigerio es un descanso es tomar hermano un nuevo impulso un refrigerio también es indica hermano una cuestión de abundancia en todas las áreas de su vida un refrigerio es cuando usted come algo que no es que se está muriendo de hambre sino que come por placer prácticamente pues o sea usted va a estar tan a gusto que algunos que están a gusto que los tiene el Señor que quieren estar en la miseria y se alejan del Señor dice que van a venir del Señor ese tiempo de refrigerio sobre usted sobre su familia va a venir algo maravilloso sobre usted una paz que sobrepasa todo entendimiento y usted me dirá ¿por qué será que yo no tengo esa paz? pregúntese ¿por qué no ha llegado a esa paz? ¿será que está solamente siendo conmovido? está convencido pero no se ha arrepentido porque el que se ha arrepentido de verdad hermano dice que el Espíritu Santo vendrá a sobre él y lo mudará en una nueva persona y el Espíritu Santo Dios le guarda le guarda le cuida le protege mire cuánta gente paga los baruras paga los seguridad para que lo anden cuidando ahí el Señor es el que le guarda a usted hoy es un día especial marcado en el calendario de Dios para usted que entró aquí hoy esta tarde y usted que me está mirando a través del video a través de la transmisión en vivo este no es cualquier día es un día especial en el calendario de Dios Dios lo ha traído aquí Dios ha permitido que estén viendo este video porque Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere transformar tu ser bendito Dios Dios quiere darte salvación hoy en esta tarde mi amigo no permita usted hoy salir con vino no salga por esta puerta sin que hoy usted le haya permitido a Dios entrar a su corazón a su vida es que esto es un misterio hermano que se recibe por la fe todos aquellos que hemos experimentado el cambio de Dios en mi vida yo decía Señor como es posible cuando yo acepté a Cristo hermano y empecé yo a leer la Biblia a orar y a escuchar aquellos signos preciosos del hermano Oscar Medina el poder del cristiano y todos esos cantos hermano me acuerdo que eran unos cassettes y yo lo retrocedí y lo volví a escuchar y sentí algo tan maravilloso sobre mí y yo como es posible si yo decía que amaba a Dios y conocí hermano el Padre Nuestro y bueno y cuantas cosas yo sabía pero nunca había sabido eso nunca había disfrutado de la presencia de Dios en mi vida el Espíritu Santo morando en mi ser eso solamente pasa cuando la persona reconoce que ha pecado reconoce que es pecador se arrepiente acepta a Cristo viene ese poder sobre usted dice que van a venir del Señor tiempo de refrigerio Dios quiere bendecir a usted y su familia el refrigerio es algo hermano que dice bueno me sobra tengo en abundancia hoy que venía de camino a la iglesia venía escuchando la radio y el hermano venía hablando acerca de las bendiciones de Dios que todos queremos bendiciones de Dios pero Dios tiene ciertas condiciones ¿verdad? en la vida para bendecirlo y él decía que hay personas dicen yo no puedo dar nada porque soy pobre y dice precisamente por eso hay que hacerlo para que Dios lo bendiga a través del cuando él venía él hablaba del diezmo acerca de Malaquías cuando la Biblia dice que probarme ahora en esto dice el Señor si no le voy a abrir las ventanas de los cielos voy a derramar las bendiciones sobre ustedes y sobreabundará en tu casa tu familia en tu mesa y dice reprenderé también al devorador aquel que le roba aquel que le estafa lo va a reprender el Señor pero todo eso vendrá a través del arrepentimiento así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio no solamente esté conmovido que vio la película la pasión de Cristo y dice si Jesús es verdad que Jesús murió en la cruz por mí Jesús allá murió en el Calvario ¿verdad? y usted está conmovido y está convencido de que Cristo es el camino que es el único que lo puede salvar usted está ya dio dos pasos importantes solamente le falta el definitivo el arrepentimiento y aceptar a Cristo arrepentirse de su pecado aceptando a Jesús el Señor lo va a bendecir y es una orden quiero que sepa es una orden no le estoy ordenando yo o lo estoy tratando de convencer no yo le estoy comunicando a usted una verdad que está en la Biblia dice Hechos 26 20 Hechos 26 versículo 20 dice que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén está contigo hermanos si no el proyector ahí está también estoy leyendo Hechos 26 versículo 20 que anuncie primeramente a los que están en Damasco es decir en Siria y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles gentiles usted y yo que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento o sea que la persona cuando viene a Cristo que se arrepiente de sus pecados tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento con la ayuda de Dios usted lo hará de esa manera ahora la pregunta es ¿será suficiente con que la persona venga a Cristo y hay todo? dice tengo una nota aquí muchas personas creen que para convertirse solo deben aceptar a Jesucristo en su corazón profesar fe en Él palabras o entrega por palabras o entregar su corazón a Cristo pero ¿acaso son solo pronunciaciones? o solo pronunciar el nombre de Jesús ya hemos nacido de nuevo como cristianos ¿qué significa nacer de nuevo? ¿qué significa realmente ser cristiano? ¿qué es la conversión? ¿es algo inmediato o un proceso? ¿será que es algo inmediato o es un proceso? viene el cambio de mente una nueva criatura y es un proceso donde usted va a empezar a ver las cosas totalmente diferentes antes usted no creía hoy va a empezar a creer Dios le va a dar el don de la fe para creer antes no entendía ahora usted va a entender antes la persona sin aceptar a Jesucristo abría la Biblia y la leía como leer el periódico no entendía nada solamente le daba sueño y lo cerraba y no entendía nada pero ahora usted va a tener entendimiento va a leer un capítulo y va a querer más porque le va a resultar tan interesante y usted va a entender la Biblia y va a querer más de Dios va a querer más del Señor antes la persona quizás era ladrón ya no va a robar porque el cambio incluye eso dice que será mudado en otra persona dice que así que repetidos y convertidos un cambio totalmente el que era adultero ya no va a ser adultero el que decía malas palabras ya no va a decir malas palabras el que era peleón hoy va a estar lleno de paz el que era buchinchero va a ser un pasivo mire Moisés era un asesino y después fue el hombre más manso de toda la tierra así el que le gustaba hermano buscar problemas ya no va a buscar esos problemas es un cambio total amén todo va a empezar a aborrecer aquello que no le agrada a Dios mire sin que nosotros se lo digamos aquí alguien que cambia se llama Dios se llama Espíritu Santo que viene sobre usted y es el que le va a decir que está bien y que está mal y este le va a ir guiando le va a ir diciendo que está mal no yo creo que esto no está bien imagínese que usted como cristiano está en el trabajo y verdad ya empezó un mural del jefe empezó a hablar del jefe y el Espíritu Santo va a venir le va a decir está mal lo que está haciendo como es posible que tú aceptaste a Cristo sos cristiano vas a la iglesia y mira como te estás comiendo a tu compañero va a empezar a venir el cambio va en el carro y va escuchando una canción mundana que dice mira que quiero ser tu ayudante que te voy aquí que no sé cuánto va a decir bueno como es posible si yo tengo mi esposa como es posible que voy a ir escuchando esta basura yo pues será que hay alguno que todavía oye música del mundo aquí porque yo no creo hermano que un cristiano como va a dejar de escuchar una alabanza para oír basura pues para oír música del mundo y más yo ahora hermano que veo que veo esos artistas tan feos horribles hermano por lo menos antes hablando imagínense yo me acuerdo hermano esos artistas famosos que habían antes como el Puma como se llama hasta el nombre de esa gente se me olvidó gracias a Dios el Camilo Sexto el Perales llegaban bien trabajados hermano como que eran diplomáticos y ahora usted ve esos marihuanos con grandes argollas aquí como que son chanchos hermano llenos de tatuajes que basurero es el mundo hermano como usted le va a prestar su corazón su mente a un pagano de esos para que para que le esté inyectando hermano cosas satánicas cosas diabólicas y corrompa en su mente no entonces va a decir no ya no voy a escuchar ese canto que dice Señor mi Dios al contemplar los cielos oh bendito el Señor y del cielo viene hermano esa presencia tan linda y maravillosa todo es diferente todo es diferente Dios va a traer ese cambio a su corazón bendito el Señor es que es tan precioso hermano imagínese como es posible si hay una persona aquí todavía que tiene música mundana en el carro oye música mundana arrepiéntase necesita arrepentirse bote o cassette bote o disco todo aquel que lo hace lo cambia el Señor y lo repito porque sé que siempre viene gente nueva y hay algunos que quizás lo hacen mire mire como usted va a andar oyendo hermano si esa gente lo que le cantan es al pecado al adulterio usted no ve toda esa gente hermano estos artistas mundanos se casan hoy se divorcian mañana se casan pasado mañana y en un año se han divorciado tres veces y es por eso que hay tanto divorcio hoy en día porque hay un mensaje subliminal en la mente por eso cada pareja que no tiene a Cristo nomás un pequeño problemita ahí en el matrimonio en la pared el primer mensaje que le manda a Satanás ¿cuál es? divorciate separate andate no hombre si te vas de tu casa allá hay tres viejas que te están esperando más que sos buen mozo le dice el diablo no hombre le dice el diablo más que tenés papeles rápido te vas a encontrar otra vieja ese es el mensaje de Satanás pero aquel que le ha permitido a Dios ser cambiado no soy hijo del Señor Dios me ha dado el Espíritu Santo Dios me ha dado su poder tengo una esposa tengo mis hijos ¿cómo que yo voy a ser chancho que me voy a revolcar allá con una vieja que no es la mía? ¿cómo usted va a poner en riesgo su salvación el Espíritu Santo que es tan lindo sobre mí hermano por ir a dormir con una mona que no es mi esposa? no es posible no oh hermano es que es tan lindo hermano tener a Dios en nuestro corazón tener al Espíritu Santo que es el que nos ayuda a cambiar mi amigo pruébelo ahora dele la oportunidad a Dios de obrar en tu vida hoy vamos a orar incline su cabeza así como estábamos a pedirle a Dios en esta tarde que Dios bendiga nuestra vida nuestra familia Padre muchas gracias Señor en esta tarde yo sé que aquí hay personas Dios mío que necesitan Señor la salvación de sus almas Dios eterno en esta tarde sé que aquí hay personas Dios que por cuantos años tú les has venido hablando y les has estado esperando Señor Dios mío no permitas que nadie que entró sin salvación a este lugar salga hoy sin Cristo de aquí Padre en esta tarde que tú has marcado en tu calendario para escribir su nombre en el libro de la vida amado hermano no quiero que nadie se mueva en este momento por favor siento que el Espíritu Santo va a ser algo maravilloso hoy en esta tarde quiero hermano que le pidamos al Señor hoy por la salvación de las almas de aquellos que están aquí y los que están viendo el video allá allá en su casa Padre en el nombre de Cristo Señor dice tu palabra que tú has enviado el Espíritu Santo a convencer de pecado de justicia y de juicio en esta tarde yo quiero invitar a toda aquella persona que quiera hoy invitar a Cristo a su corazón a invitar al Señor para que Él sea su Salvador su Señor y usted arrepentirse de sus pecados y usted lo va a hacer a través de esta oración allí donde está allí donde está en su banquita y agache su cabecita en señal de reverencia al Dios que le da la vida al Dios que le da el aliento y ore conmigo estas palabras hágalo con fe hágalo con fe que Dios lo está viendo en este momento repita así Señor Dios Todopoderoso diga en este día yo reconozco que yo he pecado Señor contra ti diga lo yo he pecado contra ti Dios mío pero hoy diga yo me arrepiento diga esta palabra yo me arrepiento con todo mi corazón me arrepiento de todo pecado que he cometido perdóname Señor dígale perdóname y borra toda maldad todo pecado dígale así Señor Jesús yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador y mi Salvador dígale así Jesús lávame límpiame con tu sangre derramada en la cruz pídale esto Señor escribe mi nombre allá en el libro de la vida y hoy este día acepto a Cristo para que sea mi Señor y mi Salvador gracias gracias Jesús por morir en mi lugar acepto el regalo de la vida eterna gratuitamente que tú me lo das ahora por creer en ti gracias Señor gracias por salvarme gracias por perdonarme te lo pido te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo amén si usted oró conmigo quiero decirle que allá en el libro del cielo los ángeles han escrito su nombre y los ángeles están haciendo fiesta la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y alguien que fue hoy invitado a venir al culto oró conmigo levante su mano levante su mano así levante su mano derecha levante su mano allá veo una mano levantada allá también Dios les bendiga gloria a Dios quiero invitar a la persona que levantó la mano y cualquier persona que está aquí y no ha aceptado a Jesús hoy venga aquí al altar que queremos orar por usted venga aquí por favor quiero invitarlo gracias Jesús venga aquí la persona que levantó su mano queremos orar por usted toda persona que no ha aceptado a Jesús venga venga hoy es el día de salvación para su vida padre muchas gracias venga venga aquí Dios le bendiga hay alguien ahí le gustaría aceptar a Cristo párese póngase de pie y venga aquí adelante queremos orar por usted Dios le bendiga vamos a orar por usted quédese aquí alguien más iglesia oremos por favor aquí hay personas que necesitan al Señor jóvenes que están ahí no dejen pasar esta oportunidad para que hoy usted venga a Cristo el Señor y le rinda su corazón su vida al Señor jamás será la misma persona Dios traerá perdón bendición a su vida quiere venir a Cristo hoy venga pase adelante Jesús le llama él está con los brazos abiertos así murió él en la cruz con los brazos extendidos diciéndote así de grande es mi amor por ti vamos a orar por mi hermana padre gracias en el nombre de Cristo señor yo te doy gracias por la vida de mi hermana te pido Dios que le perdones y le cambies señor y ella ha orado padre tú has visto su oración has visto su corazón y yo ahora padre la pongo en tus manos pidiéndote para ella que tú le cubras con tu poder le aumentes la fe y que ella pueda seguirte señor fielmente muchas gracias padre glorioso en el nombre de Jesús en el nombre maravilloso de Cristo gracias 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 aleluya bendito sea Dios para siempre en esta tarde hermano hay cuantas personas aquí que necesitan el perdón de Dios quiero decirle que Dios le ama y que Dios quiere salvar su alma Dios quiere abrir su entendimiento poner paz bendecir su familia no rechace la salvación que Dios le da a través de Cristo gracias señor Dios le bendiga a mi hermana le vaya bien gracias póngase de pie hermano vamos a orar al señor en esta tarde padre gracias en tu nombre señor he predicado tu palabra te doy gracias gracias por tu amor por tu misericordia Dios mío nosotros como como hombres señor como humanos que disfrutamos tu amor y tu presencia quisiéramos señor que toda persona que no ha experimentado esto tan lindo señor pudieran abrir su corazón y venir a ti pero te pido Dios que esta palabra que tú has traído hoy pueda quedar guardada en ese corazón y que pueda nacer ese don de la fe ahí padre santo en el nombre de Jesús te lo ruego Dios mío oramos en este momento señor por hermano por Brandon Martínez que esta enfermo si aqui hay alguien que esta enfermo mal de salud venga hermano cualquiera que sea la necesidad que usted tiene pase al altar que queremos orar por usted quizá usted esta pasando problemas económicos quizá usted esta anhelando un trabajo mejor para tener el tiempo para poder congregarse servir a Dios compartir con su familia venga pase adelante queremos orar por usted hemos dejado estos minutos para orar por su necesidad padre oramos por hermano Carlos Méndez que pide ahí el hermano por su abuela Marta Reyes que se encuentra bastante mal de salud también por la familia para que pronto puedan estar aquí en esta congregación gracias Dios mío mira el niño Brandon Martínez que esta estropeado de salud Dios mío te suplico en el nombre de Jesús señor que tu lo ayudes también padre las peticiones que han escrito mis hermanos ahí en el facebook en el canal del youtube hermana Sarai que pide por su amiga Perla Ortiz que Dios la levante si señor choque Perla Ortiz lo sono